Nosotros arrancamos en agosto, acá en las instalaciones de Clínica Veteriniana Zamora, y es brindarle a los clientes lo que es todo referente a cortes, baños, baños medicados, todo lo que refiere a la parte de estética en mascotas, principalmente lo que es canina y tenemos algunos clientes en lo que es la parte de felinos también, pero es principalmente toda la parte de estética. Se incluye el tema de traslado también para mucha gente que no puede movilizarse. Exactamente, se incluye el tema de traslado, hay mucha gente, principalmente mayor, que no cuenta con medio de locomoción para poder arrimarnos las mascotas, entonces nosotros cumplimos con ese objetivo también, de darles una mano en ese sentido, y a su vez también hacemos traslados independientemente por fuera de lo que es el tema de peluquería, porque hay clientes de la veterinaria que necesitan traer sus mascotas para una cirugía, para un estudio, o lo que refiere a toda la parte veterinaria, y no tienen que traerlo, y nosotros también cumplimos con esa función, también hacemos ese tipo de traslados. ¿Hay un precio diferencial para los que son socios de la veterinaria? Sí, claro. Los socios de la veterinaria siempre, desde un principio, les mantuvimos ese beneficio del descuento, por el simple hecho de ser socio, y la persona que no es socio, obviamente, se le cobra la tarifa normal. Bueno, ¿y a cómo se portan los pequeños? Y la verdad que se portan muy bien, digo, siempre hay uno que otro que no le gusta mucho bañarse ni cortarse el pelo, pero siempre tratamos de ayudarlos y de brindarles, de que se sientan cómodos y de que tengan ganas de venir, ¿no? Porque mucha gente es como que dice, ¿por qué le tengo que cortar o por qué lo tengo que bañar? A veces, digo, uno lo que trata de hacerles es mimarlos, ¿no? También un poquito porque todos, aparte de tenerlos como mascota, los consideramos parte de nuestra familia. Y más allá del afeito del cariño, también tiene una parte higiénica, ¿no? El tema de, digamos, para prevenir ciertas cosas. Exactamente. También dependemos mucho de los baños medicados. Muchas veces hay clases o razas de perros que necesitan el baño medicado, que es para ayudarlo en el termo dermatológico. Y siempre tratamos de brindar eso, de que estén más prolijos, más limpios, de que muchas veces, porque están afuera, están un poquito más descuidados. Y nosotros lo que tratamos de hacer es mantenerlos un poquito más prolijos. De darle lo que busca cada mascota, ¿no? Vemos que se utilizan también productos para cada necesidad, en este caso. Sí, sí, obviamente. Como decía Javier, hay muchos baños medicados que son recomendados por los veterinarios, que eso también está bueno remarcarlo. Digo, es una especie de trabajo en conjunto. Nosotros, a veces con los baños y con los cortes, ni bien descubrimos algún tipo de anomalía, los consultamos a los veterinarios y ellos inmediatamente vienen a revisar a la mascota y se han descubierto. Se han descubierto dermatitis, se han descubierto tumores, se han descubierto hernias. Entonces, después, nosotros lo que hacemos es transmitirle al dueño de la mascota que se descubrió tal o cual afección y que recomendamos agendarse para una consulta veterinaria. Y así hemos conseguido solucionar, de repente, enfermedades que los propios dueños no sabían que existían y se las descubrimos acá. Entonces, el tener el respaldo de los veterinarios también está bueno remarcarlo porque, digo, es como una especie de trabajo en conjunto que hacemos. Para quienes no conocen, ¿cómo se coordina la agenda? ¿Cómo es el sistema para quienes quieran acceder? Y nosotros tenemos, tanto en las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, están nuestras líneas telefónicas. Hay mucha gente que aún no se ha acostumbrado a nuestro número y se comunica directamente a la veterinaria y ellos después nos pasan el llamado. Pero tenemos varios medios de comunicación como para que puedan acceder a nuestros servicios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Javier, también. No, gracias a vos por compartir esto que está bueno, que es un emprendimiento y nos gusta hacerlo. Gracias.